¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo para el canal y en fin, chavales, vamos a darle ya después de lo que escuche de algunas personas el otro día de que el desplanetizador rompieron novales. pero eso no vales ni trofeo, ni un negocio. No hay nada. O sea, ni un mito, ni un negocio. Porque todo está subido. ¿Qué es? ¿Qué es la persona que está acabado haciendo? ¿O lo disfraz? No. Tras los almacenes de armas de Gadgetron Cuchillos Yo creo que los cuchillos dan mucha credencia Esta raíz de Hidton me interesa mucho Y esto ya es Munición Un munición Vale, vamos nosotras Creo que realmente tienes O dos tarjetas Son muchas las otras tarjetas Necesito Uno de las tarjetas El más que me ha podido usarlas Yo que se Zulfo siempre lo uso Así que... Estos tres Esta voy a hacer esta Bueno Ya Ah El reor Me gusta Vale, me voy a montar Esta se me da un ruceo Con su poquito Bien, viva los de Hater Bolido Vale Sí Si No 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 Bueno, bueno, espérate, espérate ¿Qué es eso si me tía Ray? No, a ver, tú de aquí no te vas Lleva a mí al 5 ¡Ah! ¡Toma! Ah, al carrerante al 5 Ahora ya lo hemos hecho, lo logró por la casa Ya tengo plan, por fin Pero es el mundo, ¿ah, sí? ¡Ahí! Primero, hay un ser feo Espera, espera, espera ¿Qué es eso? Ya me gusta ¿Qué es eso? Uy, soy tan vago Tengo que pasar por todas estas, esas tres de ahí Así Venga, run ¿Vale? Oh, chavales, cómo os va la vida A ver Mientras que el pobre Ratchet pasa por estas plataformas que no le interesan Pues bueno, a ver, es feliz, ¿no? ¿Qué Ratchet en sueño? Mira, como la oveja esta me joda al loro Bueno, no sé si me lo darán, ¿eh? Porque creo que lo he hecho mal Pero... Bueno, no... Venga, venga, venga A ver, soy el lomba que más gandú Mira, Ratchet Está hasta aburriendo Ok, lo que me gustaría por Ratchet Al pincinco le dijera a Crank Crank, me estoy aburriendo Ratchet, me estoy aburriendo Y Ratchet le dijera Bueno, chico Que, bueno, en plan que se hablaran así Eh, te quieren muerte y es el jefe Así que prepárate Bueno, bueno O que tú digas, claro ¿De dónde me están viendo? Ah, de ahí Joder Mira, me lo han dado Lo sabía, tío Creo que esos mecanismos controlan el cueste A ver si podemos ponernos en marcha Ojo, pena Ojo, pena Acabo de recibir Tal vez se ha comido el sándwich Y se acusche Mi ayudante Dayana Me ha dejado en la galera De empleados Un sándwich Claramente etiquetado La invasión de hoy Un sándwich ¿Qué le importa que te Que se te hagan O sea que Que te Bueno, debo Ah, quínate Vamos por la derecha Déjame Solo quería dedicar un momento A homenajear a nuestro empleado Malagro por él Malagro por él ¿Qué más tengo? Y quién es esa popular Y la última ¿Dónde está? Ah tío, supongo que estará más adelante Voy a seguir con el camino principal No me jodas Clank Clank Eh, que no me ha dado el tren Que falso este juego Bueno y gracias Eh, veo un bitón El bitón lo quiero Ahí está la última Dame la última Arriba Arriba Arrache 3, 2, 1 Qué épico Vale, hemos llegado ¿Qué es esto? Oh, menos mal Ah, no, dámelo ya Ahí está, salen todos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí hay otro huevito Ese huevito es lo que hay No, no, no Lo que hay es perdón Venga, tío, ahora volver con el puto taxi Qué bien hecho Te dime que aparezco hoy Aquí no No Dejame ahí No me da tiempo a pasarme todo el planeta No me da ni difunto He dicho mil veces que la sala del marchitroll Murcio 5 para celebrar fiestas Despejad la hora de esto Se está produciendo un asalto Vale, esto es un subeniveles que te explico Venga Esa chica creo que para ti no es nada No es nada, ¿no? Eh... No Me dispara bien No me dispara bien Pero nada, ¿no? ¿Por qué no me dispara bien? Esto es una vergüenza No me dispara bien O sea, que no me dispara bien Yo me dispara bien O sea, lo hago ¿Qué es eso? Detectar un voluntario en el laboratorio de granadas de fusión Iniciando prueba mortal ¿Puedes verlo? ¿Ves? Vale, esto ya está No pones a bailar Que eso no te verás Sí 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 Sí, y ahora Voy a ir ya con el verde antes Que esta no sé qué pasa, que esta aguda Voy con esto Tengo la ovejita, mira, te dejo ahí una oveja Vale, oveja de regalo que te dejo Uy, que ya es un bonus, un bonus Que te zumban, ya está Es un bonus, que te zumban todo el día La nube y la nananananana La nube y la nananananana La nube y la nube y la nananananana Voy a reactivar lo que queráis Estás tocando los cojones Ahora creo que me va bien Ahora sí que me va bien Ya no me va bien Y esto no me va a matar Es que me va a bailar A bailar A mí no me gusta No me va a ir Bailarme ¿Qué quiere? No, 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 no No, 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 no 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 ¿Te puedo hacer un ovejito? No, no, no me da que eso No, no, no me da que eso Ah, mira, aquí está el ovejito ¿Vale eso? Con el ovejito, ¿vale? No sé si lo tendré hecho o no Pero bueno ¿Dónde estáis? ¿Tengo los acercados? ¿Puedes acercar, por favor? Yo no llego, tío Uy, ahora sí que llego Un segundo que limpio esto Esto lo voy a limpiar muy rápido Voy a comprar Los aviones han ido Voy a matarme a uno Ah, ¿por qué? Ahora el otro ¿Puedes venir? Este no es de acá Y este es de acá, hostia Me quiero conocer ahí Arriba No me lo mates, eh No me llevas Un chavo ¿Por qué te vas? No creo que te vayas No te tenéis eso Tío, el logro no me sale Ok, tío No, espero que lo pueda hacer en un refránito Ah, es que no llego Ah, ya está Estoy cansado ya Lo voy a hacer ya bien Lo que voy a hacer Ah, las cuchillas son buenos Joder, metí dañe para un freroblogro Y no va, tío Ahora, por favor, ya Metí dañe literal No, coño, ya Tío, las ovejas Y tú también Ovejas No sé, el logro es el de nuestro planeta Joder Lo que voy a hacer aquí Creo que no lo pongo en calero Ay, qué ton No Es que se que todo lo cojo por mí Tío Agárrate Vámonos Yo no me acuerdo del que tono ¿Eh? No voy a hacer una vitoría De que tener de oro Porque eso me da un palo Tengo las Tengo Las mierdas Tengo la de Berlín Tengo el que tono de Berlín Que lo grabo Ahora No, mira Pero este va a ser una bien No, no, nada bien ¿Lo ves? Bueno, pues entonces habrá que hacerle esbalar Oh, Ratchet Solito Solito, malo Es podrioso Oh, Dios Qué rabia No te meto, eh A ver ¿Qué tengo más de agua? ¿Voy con el pincelador? Es que yo no sé ya ¿Cuándo es? Voy con esto Mira Voy a hacer una cosa Los héroes han sido en héroes Héroes Era ¡Pum! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Tenía dos atrás, tío! ¡Pero es porque Ratchet Hace ¡Ah! Eres chico con la puta Es que te ponías, tío En serio Pinche Lombax, pavol Y ya está, ¿no? Ya está Dejándome Mi en paz, ¿no? Tengo la proto esta Tengo un muerto ¡Pero cómo me ha matado, tío! Mira, tío Ya hasta voy a ir con esto Ya me lo so No, no Aparece lleno a mi mierda Lleva tiempo ni de regenerar nada Ya, espérate Para la otra también le meto Tengo un muerto Tengo un río muy bien repetido Si he visto Bueno, eso me gusta Una con... Todo esto me da mal Ya está Es que siempre dice Justamente yo tengo uno Y lo dice Como si no importa Ahora, o sea Es que el piromático Vale dos mil Me voy a comprar dos por mil No, 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 no No me la mates, ¿eh? Que menos mal Que bien ¿Te puedo vegetar? No Sí, más o menos mal Joder A ver, logro de los cojones Y esto Esto sí que son subeniveles Esas son las subeniveles No es de mucha gracia No es de mucha gracia No suena tan mal Que bien, ¿no? Esto es lo que era nivel 4 Esto es para comenzar No lleva Bueno, está ahí a punto Ahora quiero esto Todas las palas Pero mucho leve Vale No me va a subir ni un nivel Pero eso no se me hace como Ah, esto Esto Las armas Las armas del principio No Mira que me sube la bomba Por favor Mira que me sube No Me ha matado A ver Que es mejor que me mate Inclusive Voy a agarrar por el juguete aquí Y tengo balas de este Y se me queda el mismo nivel Sí, es Andrés Venga Vamos a esto Voy a cero de los conecitos Y tardó mucho Va, pues tú Creó un grupo En la comunidad Que ponga Lloren Ahí está Te invito Y al grupo Armas del principio Venga Voy a subir la bomba Bueno, voy a por el blaster Subo muy lento El blaster, tío Es más lento que yo he visto en la vida Mira, ¿quién no tira ahí una vez? Que no tenemos la bomba Porque yo sé Aquí hay que juntados, juntados Que quedan bombita 3, 2, 1 Vale 4, 3, 4, 4 4 Aquí 4, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Este es el pixelador Subí Por una locura No, 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 no No creo que me maten ya Ya se acabó bien la broma Ya me voy a poner en serio Y a jugar No, 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 no La voy con Clank Clank, vete, vete, corre, Clank No, no, me he quedado sin balas, tío Joder Voluntario en sala de los conejitos Preparando fuego con criaturas adorables Quedarán como mucho dos minutos de grabación En serio, bueno La sala de los conejitos se ha trasladado al sector 2 Iniciando protocolo de muerte y mutilación Vale Tira esto y eso acabó Cuánto más se me suba de nivel Se acabó Vale Esto para bailar Esto para romper Full run Tira esto y eso acabó 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 Venga, yo te voy a bajar quieto ¡Bien, galletron! Me llamo Wendell Lumos, soy el director de esta gran empresa Soy un gran fan de tus armas, señor Lumos, mira, Clank y yo vamos a salvar la galaxia y necesitamos un holodíspera Me temo que no nos queda de ese producto, los malditos Blark no dejan de saquearnos Un problema menor de seguridad, nada que deba hacerse público, aún tenemos el prototipo pero ahora es el premio de la carrera de tablas flotantes ¿Sigues aceptando competidores? Pues claro, pero como veis, tenemos un problemilla de humedades, los Blark bombardearon la presa esta mañana ¿No tendrás por casualidad un hidrodesplazador, verdad? ¿La verdad? El Lumos no nos puede saber abierto Tengo un puto hidrodesplazador, tío Es un nepe gordo, un gigante gigueno Vale 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 Vale